Familia con las bases llenas, tremendo honor, tremendo orgullo poder una vez más conversar con Paquito Lindor, mi hermano, gracias por la entrevista primero que nada y cuéntame un poquito cómo han sido estos primeros días, nuevo manager, Carlos, háblame un poquito de Carlos, háblame un poquito de cómo ha sido la preparación en este arranque de Spring Training Ha sido buena, ha sido buena, muy buena práctica los primeros días, muy buenos juegos, los jugadores están enfocados en lo que tienen que hacer Mendoza, muy buen dirigente, está bien preparado, entusiasmado para el año Es un equipo joven, es un equipo renovado, con sangre nueva, tú eres un líder dentro de ese equipo, ¿qué significa para Paquito Lindor ser un líder de un equipo que ama, de un deporte que le has dedicado toda tu vida, Paquito? Bueno, es parte del trabajo, a mí me encanta estar ahí para los muchachos, estar en el terreno día tras día, para mí, para mi familia, para los fanáticos Y, bueno, eso de ser líder es algo que la decisión no toman los jugadores, entiendes, que si los jugadores deciden seguirte, pues te convirtiste en un líder, entiendes Para mí es un honor y un orgullo poder estar ahí y es lo mejor de mí Yo sé que tú respetas muchísimo el juego y eres, yo te voy a decir algo, cuando nosotros hacemos un tipo de sondeo y vemos la gente, cuando ponemos cualquier encuesta sobre ti Todos los comentarios son muy positivos, evidentemente el 99.9% y sobre todo en muchachos jóvenes Tú eres como una inspiración para los muchachos jóvenes que quieren llegar a ser peloteros ¿Qué tú le puedes decir a ese niño que está viendo esta entrevista y que quiere llegar a ser un día como Paquito Lindor? Que sean mejor que yo, que trabajen día tras día, que traten de coger algo de mí, pero también cojan de otros jugadores Que hay muchos jugadores que son muy, muy, muy buenos Y mientras más puedan aprender de muchas personas, mejor los van a hacer a ellos Porque no traten de ser como un jugador, nada más traten de ser mejor que ese jugador Yo sé que te pedí tres preguntas, te voy a hacer una cuarta porque creo que vale la pena Una vez escuché que dijiste, yo le doy todo a juego porque el juego después me lo regresa todo a mí Háblame un poquito sobre eso, que un día dijiste, a mí me impactó muchísimo Me lo dijiste en una entrevista hace como dos años atrás Y siempre me he quedado pensando en eso, cuando tú se lo das todo al juego, el juego te entrega de regreso Claro, tú tienes una ética del trabajo Si tú te pones cuatro o cinco horas de práctica, de trabajo, de empeño Al final del día el juego te va a dar para atrás, ¿entiendes? Nadie que trabaja va a empeorar, ¿entiendes? El juego al final del día te da lo que tú pones en él, uno se mantiene enfocado, sino lo mejor que uno pueda Paquito, muchas gracias por la entrevista y mándale ahí un mensajito a todos los fans con la fase llena Mi gente bella, los quiero, los amo, gracias por el apoyo que me brinden a mí Pero no solamente a mí, a todos los latinos, siguen apoyándonos, que estamos aquí por ustedes Al final del día esto es un show por ustedes Paquito Lindor, mi gente, gracias Paquito ¡Gracias!